Buenos días. ¿Quién habla? Gema. ¿Gema o Telma? Gema. Gema. ¿De qué edad Gema? Once años. Gema de once años a la línea. A tus órdenes, Gema. Le hablo para, bueno, primero para solicitarlo por su programa. Gracias. Y para, hablo también para dedicarle una canción a mi abuelito. ¿Qué canción quieres para tu abuelito, Gema? La mesera. Ándale, cómo no. ¿Qué le vas a decir a tu abuelito? Leche ganas, que no se deje de caer. Ah, sí, es muy importante. Que le eche ganas y no se deje vencer. ¿Y cómo se llama? Francisco. Para don Francisco, de parta de Gema. ¿Así es correcto? Sí. Ándale, pues, gracias. ¿Quién va a llamar a la mesera? Carlos. González el Tamagotchi. En una fonda chiquita que parecía un restaurante. Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre. ¿Ven la cara? Mírense. Que el hambre es canija, pero más el que la aguante. Se me arrimó una morena que estaba red de tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera. Más mire, aunque ella aprieta, se me olvidaron los tacos. Le dije, traiga cerveza, de pollo sirva dos platos, y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato. Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola. Mira, lo hizo así. Pero antes de que le sirva, eche a tocar la pianura. No más le pones un beso, porque esa no toca sola. No sé ni cuántas tomamos, yo he viajado a la mesera. ¿Cómo andaría? ¡Qué raro! ¿Cómo el resultado? ¿Cómo es? El cuento fue que bailamos a punto de borrachera. Baitamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. Ya cuando se hizo de noche, le dije, ¿a qué hora nos vamos? El cuento fue que bailamos a punto de borrachera. Y el cuento fue que bailamos a punto de borrachera. Me contestó, chiquitito, en eso sí no quedamos. Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos. ¡El camagotche! risa y risa y cuánto será ese dinerito como en este momento para que acepte la invitación tu amiga la mesera el dinero está muy devaluado no, no, yo no estoy preguntando cuánto crees tú que trayendo disponible no se vaya a negar porque eso no se regatea yo me imagino yo creo que sí, nadie está peleado con su dinero yo creo que sí este ya tiene experiencia pero además me han platicado depende de la zona pero es que es una fonda no es un lugar así muy lujoso pero no es lo mismo una fonda bien, bien, bien pues sí, porque el tipo la clase social no es lo mismo eso que un cabaret o un restaurante de lujo por eso una misma fonda no es lo mismo aquí ¿cómo se llama? que en el Estado de México ya no le alegres hombre, a ver déjalo que saque cuentas que nos diga cuánto yo creo que entre unos mil pesos yo creo más o menos oye, pues ¿dónde te metes tú? soy muy amaco estoy muy amiguito un resto de dinero mil pesos porque está diciendo que le pongo un peso a la sinfonola y por un peso toca cinco canciones por eso lo actualizamos sí eso era la sinfonola pero ahorita estamos hablando de gente de carne y hueso sobre todo carne es que por ejemplo dices una fonda chiquita y dices ven porque por ejemplo no te metes no me invites tú solo por tu lado yo me voy a invitarte